Querido diario, sé que esto es espantosamente ridículo, pero siento un gran terror por el color. ¡Oh! ¡Tiene que ser una broma! Secundaria Dings del... ¡Rosado! ¡Es el rosado! ¡Es una mezcla de blanco y rojo! ¡Es tan femenino! ¡No me recuerda la casa! Concurso. Concurso de belleza, pequeña reina de las rosas. Ya, Kik, contrólate. Speedy González, bienvenido a casa. ¿Qué te parece? Ah, pues sí. Parece que hay muchas campanas y así. Hay campanas con campanas adentro. ¿Sabes qué, Lola? Aprecio que hicieras esto, pero creo que volveré con el señor Bugs. Me gustaba mucho ese lugar. Tire con cualquiera. ¿No creen que esto es repulsivo? ¡Esto no es una pijamada cualquiera! ¡Es una pijamada de chicas! ¡Le di me haré pipí en los pantalones! ¡No seas ridículo! ¡No me voy! ¡Mis amigas vienen a mí! ¿Espera, qué? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Sacos de dormir? ¿Películas? ¿Llamando a los chicos edición pre-adolescente? ¿Qué? ¡Será una pijamada! Yo no entiendo cómo a Jade se le ocurrió comprarme una cosa semejante. A mí no me parece tan feo. Ay, Federico, ¿seguís acá? No, en serio. Estamos ayudando a Vilu. Me están ayudando las chicas, Fede, ¿no? ¿La ves? No me siento querido. No, que no... Ay, Fede, que... Vos aquí es noche de chica, vos entendés, no tenés nada que hacer acá. Chau, chau. ¿Este le gusta cuando me queda? ¿Y este? Hermoso. ¿Y a mí qué tal me queda este?